La siguiente transmisión es apta para toda la familia, contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 una y otra vez que todos los padres creo que conocemos, siempre llega un día, un momento de la separación, del abrir el nido para que vuelen, ya secas las alas, multicolores, ojalá ya bien provistos de lo que el padre pudo dar en términos de convertirlos en seres libres, que puedan pensar y actuar por sí mismos con autonomía y sin ningún tipo de sojuzgamiento de nadie y de nada. Pues ahora me toca vivirlo en estos dos días que hemos pasado aquí yo en medio de mi luto, porque mi última hija se va. No me atreví a realizar actos públicos ayer, incumplí gobernadora, uno, que era muy importante, pero no tenía mucho la fuerza para pararme delante de un auditorio y hablar cuando mi corazón estaba llorando. Mi hija ha sufrido persecución psicológica. no entiende a su corta edad cómo a través de las redes, en las esquinas de las calles, en algunos lugares, así como ya pasaba con el fascismo italiano en aquella película, que se iba apoderando de la violencia, la calle, la esquina, la taberna, donde se tomaba vino y se hablaba de revoluciones, que se iban llenando las calles del miedo y del terror que producía el silencio, que el pensar rebelde era perseguido por donde fuera, para que al parecer no pudiera juntarse con la voz del oprimido y volverse fuerza y revolución, como esa vez también Colombia lo ha vivido por mucho más tiempo, por generaciones enteras. 75 años a que estamos en una guerra violenta y sin ser ella culpable, Antonella fue sufriendo más o menos las consecuencias de ese fascismo creciente en la sociedad colombiana, en sus clases pudientes, en sus clases medias altas, que no pueden entender por qué la prioridad de un estado tiene que ser la de acercarse y abrazar al pobre, a la humilde, al negro, a la indígena, al campesino, al joven del barrio popular, a la mujer en general, porque esa es su prioridad antes que nada en el país más desigual del planeta tierra, en las regiones quizás de las más olvidadas en medio de esa desigualdad que al ser social es también territorial. Mi hija Antonella aprendiendo de su padre y de su colegio las ideas sin que yo le indicara un camino preciso porque quería que ella lo escogiera. Iba leyendo ahí entre las redes, oyendo en las esquinas en su colegio de sus compañeros porque sus padres les enseñaban ese tipo de ideas, iba sintiendo la persecución permanente, diaria, teniendo apenas 11, 12, 13 años, apenas respirando los nuevos aires del vivir, apenas preparándose para volar del nido, sentía el facio, el pensamiento oscuro, sin razón, la irracionalidad por encima de todo, atacando hasta en sus hijos propios, ser libres y batallar una y otra vez hasta ganar a pesar de las derrotas y volver a pesar de la derrota para intentar ganar, ganar, ganar el poder del pueblo, la justicia. Mi hija decidió irse y es la última que tenía y realmente estoy triste, vacío, desolado. Sin embargo, quise venir por mi compromiso para posesionarla a usted, defensor del pueblo Iris Marín, aquí en el Chocó, que significa mucho. Tenía ayer un discurso preparado ante la Corte Suprema de Justicia. Creo que iba a ser un bonito discurso, lo había pensado, porque en un mismo sitio, de una manera condensada, en una institución del país, la Corte Suprema de Justicia, justicia por la presidencia de un hombre negro que hoy tiene esa corporación, magistrado Chaverra, conservador él, poco afín a mis ideas, creo, pero que allí al querer hacer él el acto en Quibdó, su ciudad, de donde son sus ancestros, que si se recorren hacia atrás en la historia seguramente encuentra las cadenas, la esclavitud, la esclavitud quizás es uno de los peores horrores que ha vivido la humanidad. Antigua, antes de los pueblos derrotados surgía, pero revivida de una manera tan anacrónica en la modernidad misma. Cuando empezábamos a hablar de libertad, igualdad y fraternidad, consigna revolucionaria francesa de la que somos hijos, la República de Colombia se debe y es hija de esa consigna, de esa bandera ondeada en todo el mundo, como una nueva perspectiva para los pueblos oprimidos, para los siervos de la tierra, para los peones, para las parias de la tierra, como dijera el poeta. La palabra libertad, igualdad y fraternidad. La palabra libertad cuando llegó aquí, ¿cómo no podía ser tan entendida? ¿Cómo no podía ser tan querida? ¿Cómo no podía desatar tantas pasiones a su favor? Cuando en cualquier esquina de nuestras ciudades de aquel entonces, Cartagena, Popayán, Santa Fe y otras, en las esquinas se vendían los seres humanos encadenados, hombres y mujeres traídos a la fuerza por centenares de miles de sus tierras, de sus lugares, separados a la fuerza de sus hijos, de sus hijas, de los lugares que amaban, de sus pájaros, de sus animales, de su manera de vivir, de su cultura, a la fuerza y sin ningún derecho que lo pudiera permitir, trasladados a los barcos del hambre, como si fuesen animales de trabajo para venir aquí a llenar de codicias los bolsillos de quienes dominaban estas tierras que aún hoy dominan. La esclavitud. De eso quería hablar ayer y me atrevo a hablar hoy como una de las peores signominias de la humanidad, de millones de personas condenados y condenadas perpetuamente a través de sus propias generaciones a entregar sus hijos y sus hijas a ser esclavos, a no tener voluntad, a ser llevados como filas entre cadenas hacia el trabajo que iba a enriquecer a otros sin ideas, sin la posibilidad de expresarlas, sin ser hombres o mujeres condenados a un inframundo de la humanidad en donde su condición de ser seres humanos, de ser personas, se les negaba. Qué bonito que sea desde un tribunal altísimo de la justicia, la Corte Suprema de Justicia en un lugar creado por esclavos y esclavas que se liberaban a sí mismos porque como todo deber del ser humano anteponían ante cualquier riesgo, ante la posibilidad de la muerte, ante cualquier temor el principio básico de ser libres, emancipados. Así se construyó el Chocó, el litoral pacífico colombiano, así se edificó el primer territorio libre de América, de toda la América. La palabra libertad creció en un punto de seres humanos negros y negras entre sus tambores, entre sus bailes, entre su frenesí, entre su poderío cultural, se acuñó la palabra libertad en Colombia. Allí al Palenque de San Basilio, lugar donde hace poco fui, abrazarme con sus descendientes para ver si el calor de sus cuerpos, de sus abrazos, me permitía llenarme de la fuerza transmitida para seguir batallando por la libertad, por la dignidad del ser humano en Colombia. Bolívar hizo eso en sus tiempos de juventud, expulsado de Venezuela, de su tierra, de sus seres queridos, de su negra grande, Tomasa, de su amor que había enterrado definitivamente porque no había sobrevivido desde la España, el vértigo de la diversidad natural de nuestros países, enterrado su amor, alejado de él ya, triste, pero rebelde, llegó por estas tierras allá en Bolívar, el gran Bolívar, la gran ciudad de Cartagena que era la entrada de los esclavos a Colombia y llegó a los lugares donde un libertador primero, no sé si más brillante, no sé si más audaz, no sé si más guerrero, que lo antecedió y cuyo nombre es silenciado en la historia oficial de Colombia porque de eso no se cuentan a nuestros hijos y hijas, cómo fue que nos fundamos realmente como república, Bencos Viojo, el libertador de color negra, como negra era el color de José Prudencio Padilla, el que hizo la batalla definitiva por la independencia de Colombia allá en Maracaibo destruyendo lo que iba a ser la segunda reconquista y el ejército más grande que había visto el mundo buscando mantener la esclavitud y las cadenas en nuestra tierra. José Prudencio Pradilla, hijo de negro y de indígena guayú propiamente un colombiano de la Colombia profunda, hombre de mar que se supo alistar en los grandes las grandes armadas del mundo y estar en sus batallas como la de Trafalgar y cayó preso a órdenes de reyes en ese entonces pero donde todavía empezaba ya a gravitar en las clandestinidades del maredamen de los barcos entre libros prohibidos y palabras que se querían callar y silenciar libros que llegaban de la Europa entre las maletines de los marineros árabes también derrotados también excluidos las palabras revolucionarias que decían que había llegado una época de libertad de igualdad y de fraternidad para todo el mundo claro que cuando llegaron esas palabras aquí fueron leídos por los negros y las negras o escuchados y no sabían leer de quienes se atrevían a lanzar un discurso en alguna esquina de algún pueblo hablando de libertades hablando de igualdades hablando de seres libres que no tenían por qué arrodillarse a un poder monárquico que no venía de ningún dios sino de la desigualdad real de la historia de los hombres y las mujeres allí vuelto tambor que iba de pueblo en pueblo vuelto rebeldía entre tambores que se iban volviendo pueblo y corazón iba surgiendo nuestra gran lucha por la libertad que le enseñó al mundo como una vanguardia en la humanidad a construir una república con dignidad a combatir con las armas por la libertad a no dejarse a aniquilar a resistir en los campos como guerrilleros como oficiales del ejército libertador que no se podía permitir que el hombre encadenado siguiera encadenado la historia cambió de un momento a otro a Bencos viojó se le olvidó no se le enseñó en las escuelas a los hombres que mayoritariamente fueron parte del ejército libertador de color cetrino sin botas descalzos en alpargatas sin camisa sin camisa los sin camisa de colores negros y oscuros los que hicieron la libertad de Colombia se les olvidó al general José Prudencio Mariscal José Prudencio Padilla lo fusilaron por negro la rebelión haitiana que es la revolución más grande de América se lo olvidó porque había sido hecha por hombres y mujeres negros que sabían levantar la misma consigna de los parisinos obreros y humildes pero que por ser negros no podías quedar en la historia universal la enorme importancia que tuvo la revolución haitiana para la creación de la libertad de América antes que los Estados Unidos antes que la nueva Granada antes que la gran Colombia antes que los guerreros llevando las banderas de la república ondeando por los campos y los llanos surcaran los territorios de nuestra América los negros como Benkos viojó en Haití y hablando francés y sus idiomas propios le enseñaron a la humanidad la importancia que tenía el que se acabara la esclavitud definitivamente el que hubiera libertad como condición del ser humano los generales negros republicanos le dijeron a Bolívar le ayudamos con todo el corazón no tiene que pedirnos nada a cambio por nuestro deseo de libertad queremos que usted guerrero se lleve estas armas estos barcos y desembarque en el continente y la palabra libertad sea por todas las esquinas y no haya hombre o mujer negra que siga siendo esclavo en nuestra América ese fue el compromiso por eso nos libertamos en Colombia nos emancipamos en Colombia y como se ha vuelto repetitivo en la historia nacional incumplimos mentimos traficamos con la palabra la vendimos y no fue cierto que al construir nuestra república ya victoriosos liberáramos a los esclavos 50 años siguieron de esclavitud en nuestro continente nuevas luchas nuevas ideas nuevos seres humanos como el general José María Melo el último oficial del ejército libertador después de que se decretara el fin del ejército porque había cometido el pecado de aliarse con los obreros en Santa Fe de Bogotá y había cometido el pecado de apoyar en que en Colombia un presidente indígena por primera vez gobernara los destinos de la patria llevándola hacia la consecuencia que traía el ser república el ser una democracia el permitir el poder del pueblo y no de las oligarquías 1850 1951 hubo que esperar para acabar con la ignominia y aún así los grandes jerarcas antioqueños dueños de esclavos ellos blancos hijos de españoles los del valle del cauca los de popayán de pieles absolutamente terzas de las que se sentían orgullosos porque como después un hitler lo repitió de manera tan bárbara en la humanidad se creían la estupidez el irracionalismo de pensar que por tener la piel terza y blanca eran la raza superior y que tenían como designio divino per se por la eternidad dominar el mundo conquistarlo aplastarlo bajo sus ideas formatearlo bajo sus creencias aplastando las creencias de los demás eso pasó en Colombia después de la república sojuzgaron a nuestro propio pueblo la palabra libertad fue una mentira incumplida la palabra igualdad ni se diga hasta el día de hoy hablar de igualdad en Colombia suena subversión suena algo satánico prohibido por la biblia hablar de igualdad suena rebeldía como hace dos siglos hablar de igualdad que es tan indispensable para que pueda existir la humanidad suena sacrilegio suena palabra atroz suena palabra prohibida la palabra igualdad no se puede pronunciar en Colombia porque los designios del poder son las de conducir de manera amañada violenta por el terror por ese mismo principio de los facios de Italia de los franquistas de España de los nazis de Alemania de imponer por la vía del miedo y de la mentira irracional el que los seres humanos puedan seguir siendo sojuzgados vejados violentados en nuestra propia patria que vio surgir con esos mismos seres humanos los ejércitos de la rebeldía los ejércitos de la libertad las banderas gloriosas que luego se escondieron y se enterraron porque no le convenía a los oligarcas dueños de esclavos que querían dominar este país por la eternidad y así nos condujeron a las violencias no fue una la de la independencia no fue la de la guerra muerte y de la bandera rojinegra que levantó el libertador Bolívar y del himno de esa época que también se olvidó ya no se escucha que yo creo que deberíamos tratar de recordar de recuperar en sus músicas y sus tambores el himno de las guerreras de la libertad que no es el actual himno nacional sino que fue olvidado y tapado porque ese himno era hecho por hombres y mujeres negras por gente humilde que había concebido en el centro de su corazón y para siempre que la lucha por la libertad la igualdad y la democracia era la lucha esencial del ser humano en cualquier parte del mundo en nuestra propia Colombia incumplimos la esencia misma de la república y la esencia misma de nuestro origen mansillamos nuestro origen lo olvidamos lo pisoteamos nos volvimos peores que los enemigos que habíamos combatido los jerarcas españoles del rey y matamos a nuestro propio pueblo lo condenamos a una violencia sin cesar a una violencia permanente que la justicia se haya reunido en Quibdó bajo la batuta de un hombre negro al que quise abrazar en el día de ayer es muy simbólico poco entiendo de por qué los hombres negros puedan ser conservadores no lo comprendo muy bien pero son negros que se liberan y que hoy conduciendo la justicia pueden condensar casi que en un momento propicio de la historia como una negación de nuestro propio incumplimiento justicia donde hubo esclavitud justicia dirigida por un hombre negro justicia convocada desde los territorios negros desde los territorios olvidados porque como en el Chocó el litoral pacífico los sures del Caribe los barrios pobres de nuestras ciudades se generó una nueva exclusión quizás más violenta que la misma esclavitud quizás aún seguimos siendo esclavos las cadenas físicas se rompieron pero quedaron las cadenas del alma construidas una y otra vez a través de los medios de la desinformación a través del terror de la masacre de la muerte continuada en los campos y ciudades enseñándole como decían los facios al pueblo a ser dominados a ser rebaños a ser sojuzgados a no pensar en la palabra libertad mientras se tiene hambre a no pensar en la palabra igualdad mientras no hay que llevarle a los hijos la comida a no pensar en la palabra solidaridad cuando nos van asesinando de a poquitos uno a otro en los campos y ciudades de Colombia ayer quería hablar de estos temas en Quibdó gobernadora pero podemos hablarlo en Nukí hermosa tierra de negros y de negras en el territorio olvidado del Chocó en los territorios de las negritudes y de los indígenas que resistieron a pesar de todo riesgo y calamidad a pesar del hambre a pesar del hambre a ser libres esa convocatoria hoy como debería resonar en el corazón de cada colombiano y colombiana a pesar del hambre ser libres como los cartageneros que se morían de hambre antes de arriar la bandera de la libertad el hambre no es la excusa para dejarnos llevarnos a la esclavitud el terror la mentira no es excusa el deber de todo ser humano su principio esencial es ser libre espíritu libre esas esclavitudes hombres de hoy tienen otras cadenas tienen otras poblaciones que quedan sujetados por el dominio de la férula del látigo hombres de a caballo con el látigo pegando en las espaldas aún existen hoy y son hombres y a quienes le pegan es a las mujeres la condición de la mujer en colombia es una condición de esclavitud permanente perpetua por generaciones se conducen a la madre a las hijas a las nietas igual que antaño a la esclavitud a tener que obedecer al hombre en silencio a servirle a cocinarle a lavarle todas sus inmundicias a aceptarle todo lo que quiera es el señor de la casa el que primero debe ser servido en la mesa el que mejor tiene que comer así no quede comida para el hijo o la hija como pasa en la guajira el señor de nuevo como era el señor de la tierra como era el señor del poder ahora el señor sobre sus hijos sobre su entre comillas mujer sobre la mujer de colombia cuánto han vivido las mujeres de colombia en estos décadas de nuestra historia han visto morir a sus seres que amaban a su hombre lo han destrozado en alguna masacre en alguna esquina no llegó a la casa no porque se hubiera ido de festín sino porque cayó bajo las balas cuando quería llegar a la casa abrazar a su hija y no pudo porque era un líder obrero porque era un hombre de izquierdas porque era un ser libre cuánto han vivido las mujeres en la historia de colombia que han parido sus hijos que después destrozan en la guerra bajo una bomba que no mira a quien o en una trocha vestidos del uniforme que sea jóvenes hijos de madre que terminan en los cementerios o en las fosas comunes por decenas de miles que pensarán las madres de los 6.402 jovencitos fusilados con armas oficiales para hacerlos parecer como guerrilleros dados de baja que pensarán las madres que sobrevivieron las masacres si es que no murieron en ellas en esas regiones donde el desplazado se vuelve voz común y corriente en los barrios populares los desplazados como los desechables como los parios de la tierra la enorme crisis humanitaria bien lo decía iris que se condensa en la crisis humanitaria sobre la mujer en Colombia la mujer en Colombia es esclavizada y vejada porque no hemos sido capaces de cumplir la promesa revolucionaria de 1810 de 1819 de construir una república democrática de seres libres iguales y solidarios no hemos sido capaces hasta ahora quizás este gobierno empiece a marcar la diferencia eso espero y por eso quise iris que la terna para la defensoría del pueblo fuese de mujeres quien más puede defender al pueblo de Colombia de sus vicisitudes de su desprotección permanente si no son las mujeres las que tienen que tomar las banderas que dejamos a media hasta a media victoria medio victoriosas medio ensuciadas de sangre medio enlodadas por la traición las mujeres son las que tienen que limpiar esas banderas rehacerlas volverlas a coser quitarle las heridas bañarlas de amor y de besos y levantarlas con la dignidad que muchos hombres no tuvieron levantar las banderas de una nación donde se respete al ser humano la constituyente episodio breve de democracia en Colombia generó esta institución la defensoría del pueblo para defender al pueblo al humilde a la voz desprotegida a la mujer y por eso he querido que la terna que por facultad constitucional se me atribuía para la elección fuese toda de mujeres para que saliera de allí elegida una mujer que le pudiera decir a todas las mujeres de Colombia llegó el momento de lavar las banderas de las traiciones y las heridas y las sangres y levantarla para defender al pueblo para defender sus derechos para una nueva emancipación para un nuevo ejército libertador para unos nuevos hijos que cabalguen con las banderas de la libertad permanentemente y victoriosamente por eso usted es defensora del pueblo iris y tiene una gran responsabilidad porque es usted bandera en este momento a veces le pesa a uno cuando lo ungen los designios de la historia las decisiones populares y dicen usted es adelante vaya de primero asuma el riesgo déjese tocar del pueblo nunca lo olvide y nunca lo traicione pero marche hacia adelante ahora a usted le toca como mujer como miembro de una organización de derechos humanos que para mí fue vital porque como líder político me defendió sin pedirle nada sin llamarlos de pronto llegaron como por arte de magia en momentos como el de hoy y el de ayer en donde me sentía enano ante el poder aplastado derrotado lleno de heridas de los golpes y la tortura acongojado en mi alma como si no hubiera otro futuro y ya se me hubiera acabado a los 24 años de edad llevado a la prisión por militares que no sabían del derecho condenado simplemente por pensar y por decir lo que pensaba y por ser rebelde por no querer quedarme en silencio ante la injusticia que de joven aprendí a tratar de derrotar una y otra vez en cualquier esquina en cualquier lugar repitiendo quizás lo que me había enseñado el Che Guevara de que un revolucionario no puede soportar la injusticia en cualquier lugar del mundo donde se provoque y allí donde sea tiene que levantarse sea en tu propia tierra sea en tierra ajena sea en pueblos extraños no silenciarse ante la injusticia usted es la directora ahora de la institución que no se puede silenciar ante la injusticia que no puede ser traficada en politiquerías en transacciones oscuras que tiene a través de cada uno de sus empleados y empleadas que saber a ciencia cierta que ese es el espacio dentro del estado del pueblo que allí están sus esperanzas de defensa que puede ser judicial o no no hay pueblo más desprotegido en el mundo que el pueblo de Colombia porque su estado el que creó el mismo que debería ser su protector se convirtió en su verdugo y asesino un estado asesinando al pueblo torturándolo masacrándolo vejándolo como si no supiera que su origen mismo es el pueblo mismo como dice el himno nacional y como decían nuestros libertadores un estado que asesina y entre más asesine entonces tiene que haber más defensores y defensoras porque como yo aprendí desde chiquito no nos podemos silenciar ante la injusticia siempre 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 tiene que brillar la palabra y la denuncia el cirirí permanente que me enseñaron las mujeres hasta lograrlo de tanto y tanto batallar y hablar y hablar lograr el objetivo que no es más que el objetivo de la justicia para los seres humanos en Colombia para que no haya más masacre para que no haya más sangre derramada de pobres para que no haya más jóvenes torturados simplemente porque son rebeldes aún no hace mucho un fiscal le dio orden a todos sus fiscales de al recoger en las cárceles a los miles de jóvenes que se habían levantado exactamente como el libertador Bolívar a decir de nuevo que hubiese dignidad en sus barrios en sus ciudades en sus pueblos tratados como rebaños descuartizados en sus cuerpos jóvenes violadas muchas de sus mujeres sexualmente por el estado sus ojos reventados porque les disparaban directo para ver que ningún otro joven por miedo a perder su visión su mirada del mundo de la belleza entonces se amedrentara para no protestar ante la injusticia esos jóvenes somos nosotros también esos jóvenes son Bolívar de nuevo resucitado en sus almas Bolívar decía el poeta resucita cada 200 años y ha resucitado entre nosotros entre ustedes mujeres que de nuevo la acunan para que libre su batalla esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá multiplicado por tres lo hicieron en Colombia hace tres años hipócritas ven dictadores afuera pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro bueno los jóvenes que protestan allá pero malo los jóvenes que protestan acá las periodistas del poder las muñecas de la mafia construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta ahora le toca a usted defensora defenderlos contra ese fiscal de la ignominia de la ignorancia de los que creyeron que por ser hijos de papi y mami y estudiar en la misma universidad tenían el privilegio de dictaminar las decisiones sobre nuestro pueblo y condenarlo a la injusticia hay que deshacer el entuerto como decía el quijote de la mancha por el camino voy deshaciendo entuertos cabalgando mi rocinante llevando mi aldaba y bilanza y con mi escudero al lado para que no me pase nada malo puedo ir por todos los rincones del mundo cabalgando deshaciendo los entuertos de la injusticia que libro tan revolucionario ese no era sino juntar el quijote de la mancha errante y ruso y teníamos la tesis fundamental de nuestra propia libertad los colombianos nos hemos dividido entre quijotes que aún cabalgamos y los que quieren matar a los quijotes silenciarlos un ejército de quijotes me soñaba yo en Colombia y creo que lo logré 11 millones y medio de quijotes buscando deshacer los entuertos que ha sido la historia de Colombia ganamos los quijotes por primera vez y ojalá que esos quijotes puedan volver realidad su misión como caballeros que es deshacer los entuertos de Colombia ahora usted es Quijote ahora usted es Bolívar ahora usted es La Pola y Manuelita la guerrera así que ese trabajo y ese empeño por estos años le corresponde a usted y ojalá lo pueda desencadenar con toda la bravura que se necesita para defender al pueblo de Colombia yo de aquí me retiro un poco acongojado por mi pena que superaremos porque me toca decirle a mi hija buen viento y buena mar gracias la anterior fue la locución del señor presidente de la república Gustavo Petro Urrego este contenido fue financiado con recursos del fondo único de TIC